En la primera semana de este Giro de Italia han ocurrido multitud de cosas, comenzando por la victoria de Narváez en la etapa inaugural que le llevó a vestir la maglia rosa. También hemos sido testigos de un Pogacar haciendo de las suyas durante toda esta semana y también hemos disfrutado de una etapa contra el cronómetro y de una jornada de este rato donde además vino una victoria española. Por lo tanto, lo que haremos en el vídeo de hoy es sacar las 5 conclusiones que se pueden extraer de estos primeros 9 días o, más bien dicho, de esta primera semana de competición del Giro de Italia. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Cigueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues, ¿cuáles son vuestras 5 conclusiones de este Giro de Italia hasta el momento? Quiero que me las expongáis en los comentarios y veremos si coinciden o no con las que yo voy a desarrollar ahora en el vídeo. Un Giro de Italia que está siendo una aventura porque la primera semana, como sabréis, la cubrí desde Mallorca. Ahora estoy en casa, pero mañana me voy una semanita a Inglaterra, así que el día de mañana intentaré colgar vídeo. Cojo el avión justo después de la etapa y no sé si tendré tiempo de colgar vídeo. Creo que sí, siempre me las apaño para lanzar vídeo para que lo podáis disfrutar y la semana que viene la cubriremos sin problema en otro set desde Inglaterra y la última semana ya estaré de vuelta aquí a casa para cubrirla. Es un poco extraño esta aventura cubriendo el Giro desde diferentes países. Cuando comience el Tour, esto ya no pasará porque lo cubriremos íntegramente desde Francia, in situ, desde la gran bucle. Dejadme en comentarios cuáles son vuestras cinco conclusiones de esta primera semana del Giro. Ahora os pongo las mías y ya que estáis por la zona de comentarios, si queréis dejarle un like al vídeo y suscribiros al canal, os invito. No os cuarto absolutamente de nada. Primera conclusión y tenemos que hablar de un hombre que es el rey Midas del Rosa. Todo lo que toca se tiñe de Rosa y estamos hablando de Tadej Pogacar, que podríamos titular la primera conclusión de la siguiente manera. Pogacar no tiene rival. Nueve días hemos vivido de Giro de Italia, de los cuales ocho Pogacar ha portado la sácara Maglia Rosa. Nueve etapas se han disputado, de las cuales tres Tadej Pogacar se ha llevado, como decimos en Cataluña, para la buchaca. Para el bolsillo, siendo el más superior del pelotón en todos los terrenos. En las dos grandes etapas de montaña que hemos vivido, ambas las ha ganado en Europa, emulando a Marco Pantani y después en Monte... ¿Cómo se llamaba este? Segundo final, la etapa ocho. Montetivo, 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 algo así. Donde también, mediante un sprint portentoso, dejó de rueda a todos sus rivales. Y además, abriendo grandes diferencias en la contrarreloj, donde demostró también ser el mejor, batiendo a un caza de combate como es Top Gana, como es Pipo Gana, bajando el cronómetro y pulverizando y abriendo grandes diferencias con sus rivales. No lo digo yo, incluso cuando el segundo de la clasificación general, que está volando el colombiano Daniel Felipe Martínez, tras la etapa ocho, donde fue segundo, le preguntan los periodistas, descríbenos un poquito, parce, cómo ha sido este sprint contra Pogacar, ha sido segundo, buenas prestaciones... Y dicen, no, no, lo de que yo hoy he sprintado con Pogacar es una falacia. Yo he sprintado contra Thomas, contra Ben O'Connor y contra Tiberi, porque Pogacar ha sprintado él solo, porque nos ha dejado de rueda a todos desde el primer metro. O sea, cuando el segundo de la general, que está volando en esta carrera, ya habla así del primero, pues indica que Pogacar está en otra liga, como os decía, no tiene rival Tadej Pogacar. Un Pogacar que, como podemos leer en estas declaraciones de Daniel Martínez, ha logrado para mí lo más importante, la autoridad, que sus rivales le vean imbatible, inderrocable, porque en estas declaraciones de Martínez se ve claramente Martínez, Thomas, ya no piensan en desbancar de la Maglerosa Pogacar. Al principio quizás tenían algo de fe, algo de optimismo, pero a O'Connor le quitó el optimismo el primer día en Europa, decía O'Connor antes del giro, voy a tratar de luchar este giro codo con codo con Pogacar. El primer ataque que lanzó Pogacar en Europa, en la segunda etapa, reventó a O'Connor ya tachado. Ya desde el minuto de uno dijo, seguir a Pogacar es un mal síntoma. Thomas también parecía que podía marcarle y oponerle algo de posición después de la crono, donde le metió un paquete de dos minutos, también se olvidó de Tadej. Y Dani Martínez, pues ya lo indica en estas declaraciones, ha conseguido Pogacar la autoridad para que sus rivales no vayan contra él, no se alíen contra él, sino que disputen guerra de guerrillas a partir de ahora entre ellos, se saquen los ojos entre ellos para batallar para el podio. Y esto, a ver, siempre puede suceder un accidente o algún percance que sea poco probable, pero sobre el papel Pogacar ha conseguido intimidar de tal manera a los rivales que ya se olviden de él y que a partir de ahora él podrá gestionar la carrera, quemarse lo mínimo posible y jugar a verlas venir. ¿Qué pensáis sobre esta primera conclusión? Dejádmelo en los comentarios. Y saltemos a la segunda, que creo que es la más interesante de todas y la que puede generar algo de más de debate, y es sobre los rivales de Pogacar. La conclusión se titula de la siguiente manera. Mira, cinco ciclistas hay luchando para el podio. Como sabéis, la primera plaza, lo comentaba en el vídeo de ayer, está ya pagada, reservada, es imposible que se arrebaten a Pogacar, bajo alguna desgracia, como os comentaba, y ahora quedan, restan dos posiciones para el podio de Roma. Y para estos dos cajones del podio de Roma, el segundo y el tercero, hay cinco candidatos, bajo mi punto de vista. ¿Estáis de acuerdo o no? Dejadme en comentarios si creéis que hay menos, si hay más, si son estos cinco. Hay cinco candidatos para dos plazas de podio, y en las dos semanas de competición que quedan del giro, veremos una guerra campal para ver quién acompaña a Pogacar en el podio. ¿Quiénes son los candidatos a estas dos plazas de podio? Son Martínez, Tomás, O'Connor, Udebrooks y el italiano Antonio Tiberi. Aparte de estos cinco, yo no veo a Fortunato, si vemos a la general, a Fortunato o a Einer Rubio, con capacidad de pelear hasta el final el podio del giro de Italia. Para mí, cinco ciclistas ambicionando para el podio que tienen sus más y sus menos. Por ejemplo, Martínez parece el más fuerte de todos, pero en su contra tiene que no es un ciclista que hasta el momento ya ha demostrado ser regular, por lo tanto, si sigue con este nivel de forma, será segundo, pero veremos si es capaz de mantener este nivel hasta el final. Geraint Thomas es el más experimentado, pero además, siendo tan veterano, pues tampoco da garantías de que la edad le juegue alguna mala pasada en alguna etapa. O'Connor también se le ve muy fuerte, pero tampoco es un ciclista fiable, así que la poca fiabilidad de Conor genera dudas para no verle claramente en el podio más hasta el final. Otros ciclistas muy fuertes, Udebrooks, un gran escalador, pero que sufre en contralogio y sus problemas en la lucha contra el cronómetro, restando todavía una crono individual, pues también generan dudas. Y finalmente Tiberi es un ciclista muy completo, pero también es inexperto en la lucha para clasificaciones generales. Cada corredor tiene sus más y sus menos y por eso hará súper interesante hasta el último día la lucha para el podio, porque ninguno de estos cinco ciclistas es mucho más superior a algunos de sus rivales. Saltemos a la tercera conclusión y es sobre un equipo. Creo que después de las primeras nueve etapas de competición podemos afirmar que el equipo más potente de este Giro de Italia es el Ineos Grenadiers, el equipo más fuerte de la carrera. Tiene mucho músculo, mucho repertorio, porque tienen a un hombre como Geraint Thomas disputando el podio, después tienen a ciclistas como Filippo Gana que están presentes cada día en la lucha para cronos, cuando no es una crono es una etapa explosiva, tienes a Narváez que ya ha vestido la maquilla rosa, o sea que ya ha vencido en la etapa que estuvo a punto ayer de volver a repetir victoria. Tienes a un grupo de gregarios como Arensman, como Tobias Fos, siempre cerca de su líder. Es el equipo más completo y lo hemos visto en las etapas de montaña o etapas complicadas, como las del día del gravel, que son el equipo que reúne a más ciclistas en los grupos cabeceros cuando el pelotón empieza ya a quedarse diezmado. Saltemos a la siguiente conclusión, a la cuarta, que es sobre otra escuadra, sobre el Trek, que es el mejor equipo en este Giro de Italia para las llegadas masivas, para los sprints. El mejor equipo en cuanto a músculo para la general ha quedado claro que es el Ineos, pero en otro repertorio de etapas, en jornadas para los sprinters, el equipo dominante está siendo el Lidl Trek, un equipo que ya ha mojado con Jonathan Milan. Tienen seguramente el corredor que está mostrando ser más fuerte en llegadas al sprint. Ha ganado una etapa, es cierto, pero ha chutado al poste en dos ocasiones. Ha perdido dos etapas prácticamente por photo finish. Podría ya haber logrado el hat-trick de taglas tranquilamente. Y después estamos viendo cómo en las etapas al sprint está siendo el equipo que mejor se está coordinando, que con más efectivos está llegando al final. Y es el tren que está lanzando mejor a su sprinter. Así que chapó por el equipo Lidl Trek, que este año han dado en todos los niveles un paso de calidad. Y el equipo para sprints y el equipo para clásicas, lo vimos ya en las clásicas de primavera, ha dado no un paso, sino unos cuantos pasos hacia adelante. Y vamos a la última conclusión que se refiere, y hago un poco de trampas para hablar de lo que se viene en estos próximos días, se refiere a la segunda semana, que mi conclusión sobre lo que sucederá en esta segunda semana es que será una segunda semana plácida hasta el fin de semana. No esperéis grandes cosas en cuanto a la guerra para la general hasta el fin de semana, hasta las dos últimas etapas de esta próxima semana del Giro Italia, que aquí estáis viendo, la etapa de mañana, aquí la tenéis, la etapa de mañana, es durilla, cierto, empieza fuerte la segunda semana, pero es un puerto el último largo, de 18 kilómetros, al 5,6%, no un puerto donde hayan muchas rampas para abrir huecos entre los hombres de la general, después del día de descanso quizás llega una fuga, los hombres que luchan para el pódium, después del día de descanso, eso genera dudas lo que puede pasar, creo que no habrá grandes diferentes en el día de mañana y fijaos, ya el miércoles, etapa para los sprinters, jueves, también etapa para los sprinters, el viernes, etapa para los sprinters, y como os comentaba, el interés de esta segunda semana se condensa en el fin de semana, sábado, contrarreloj individual de 31 kilómetros, y el domingo, seguramente, la etapa reina del próximo Giro Italia, la jornada número 15, donde se supera el Mortirolo, que es el penúltimo puerto, y después se descende para subir el puerto de Liviño, a mucha altura, por encima de los 2.200 metros. Bueno, estas son las cinco conclusiones de esta primera semana del Giro Italia, a excepción de la última, que era una especie de previa de lo que vendrá en estos próximos días, dejadme cuáles son las vuestras, las vamos a acotejar, y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. ¡Chao, ragazzi!